En la cuarta y última unidad, la actualidad de la literatura hispanoamericana, vamos llegando a la contemporaneidad. Vamos a ver en esta última unidad algunos nombres importantísimos en la cultura hispanoamericana, tales como Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano e Isabel Allende. El viaje por estos nombres hará posible que tengas contacto con temáticas muy distintas, pero todas de altísima calidad. En el apartado 1 tenemos Llosa, el escritor peruano que en los 90 disputó las elecciones presidenciales, las cuales fueron vencidas por el dictador Augusto Pinochet, y que también escribió una novela sobre el conflicto en Canudos y el mesianismo de Antonio Consellero, la guerra del fin del mundo. En el apartado 2 sabrás sobre el uruguayo Eduardo Galeano. Ya has visto en el semestre anterior, acuérdate del concepto de Otrosillo, que, así como Benedetti, fue un militante de izquierda muy importante en Latinoamérica. Sus obras, en general, poseen este tono crítico de la revuelta, una revuelta frente a los regímenes dictatoriales en Uruguay y también en otros países de nuestro continente. Por fin, Isabel Allende encierra esta unidad y este fascículo. Esta chilena escribió una novela muy famosa, quizás debido a la película homónima La Casa de los Espíritus, la cual posee algo de autobiográfico. El cuento Niña perversa es uno de los objetos de análisis acá. Y así, el semestre de Literatura Hispanoamericana 2 es terminado con estos grandes escritores. Lo que se nos espera en el próximo semestre es la literatura española. Nombres como Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes y López de Vega nos aguardan. ¡Hasta luego!